Cristian Galvez es consciente de que su exmujer lo ha hecho, y ha vuelto al lugar donde se conocieron y se enamoraron, en Pasapalabra. Esta vez la gimnasta lo ha hecho en el plató de Antena 3 junto a Roberto Leal. Pero ya hace más de 15 años que Almudena Cid acudió por primera vez a Pasapalabra y allí conoció a Cristian Galvez, del que se enamoró perdidamente. 15 años de amor y 10 como casados que llegaron a su fin a finales de 2021, y por propia decisión del presentador Cristian Galvez. Ahora Almudena Cid ha vuelto a acudir para presentar su nuevo libro Caminar sin punteras, y en el que habla de mi reconstrucción, tal y como le confesó a Roberto Leal. Con las últimas declaraciones de la gimnasta, tanto en su entrevista en Cadena Ser, como ayer en el programa de Antena 3, Cristian Galvez no queda muy bien parado. Almudena Cid confesó que su vida se paró, y no supo a quién acudir cuando el presentador la dejó, dado que no se lo esperaba. Cuando la vida te para, porque nos va a parar en algún momento, las herramientas que han salido a relucir que no sabía que tenía. Y que tiene que ver mucho con mi etapa deportiva, y de lo que aprendí de los aparatos de gimnasia rítmica, le explicó la deportista a Roberto Leal. Y de eso precisamente va su libro, de metáforas que aprendió de la vida gracias a sus máquinas de gimnasia. Por ejemplo, explicó que la cinta es un aparato que tiene que estar en constante movimiento. Y para ella no parar en un momento de parálisis completa emocional que tenía, me ayudó un montón. De la misma manera, hace la comparación con la cuerda y otras herramientas de su trabajo diario. La cuerda es un aparato aparentemente incontrolable, y para mí es un poco como las emociones, que controlarlas es muy complicado, pero con técnica puedes llegar a entenderlas. Las mazas, por su parte, le aportaron la amplitud de campo visual porque son dos aparatos que se separan entre sí en el aire y que si miras una, pierdes la otra. Así le ayudó a ver más allá cuando tu problema es único en el mundo, y no tienes capacidad de ver todo lo que está ocurriendo alrededor. Con la pelota, la exmujer de Christian Galvez siente que es una prolongación de ti, y eso le ha ayudado a adaptarte a la situación. De la misma manera el aro, porque es el único que puedes traspasar, y adentrarte en él y el dolor no hay que eludirlo, hay que atravesarlo. Y otros dos de los elementos más importantes en su trabajo, son el maillot y las puntas, de los que ha hecho una reflexión muy importante. El maillot ha ido cambiando a lo largo de mi vida deportiva, iba creciendo. Y creo que en mi vida personal no cambié el patrón, y es algo que tengo pendiente y estoy trabajando en ello. Y, por otro lado, las punteras que dan título al libro, que es caminar sin protección creando mis propias durezas, explicó a Roberto Leal. Así, finalmente, acabó confesando que algo muy importante para mí en esta reconstrucción es volver a recuperar espacios, lugares y momentos que eran importantes hasta ese momento. Como es tomar un café en esa cafetería, y también volver a pasapalabra.